La Liga Comunista 23 de Septiembre 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 Necesitamos aprovechar este momento, mira, el desarrollo, por eso es tan atrayente para investigadores Pero en este periodo se desarrollan las dos grandes estrategias de contrainsurgencia policiaca y militar en México que constituyen el centro de la Liga Comunista 23 de Septiembre La Liga Comunista 23 de Septiembre del SeptiembreC encontraron la Liga Comunista 23 de Septiembre,wno Coliseumontаш no por el acceso a documentación oficial, sino por la tenacidad de organizaciones civiles, por la tenacidad de familiares de desaparecidos políticos y porque a muchos contingentes o muchos investigadores hemos tenido la paciencia de ir cruzando información de los documentos oficiales disponibles con testimonios. Por ejemplo, en la documentación que Sedena entregó al AGN, al Archivo General de la Nación, hay pequeñas tarjetas donde solamente hay datos de grados de altitud y de latitud, número de paquetes y destino o responsabilidades o entregas. Si esto se cruza con la información de la CNDH, que es la primera gran investigación, y que están basados en testimonios de los familiares desaparecidos, entonces descubrimos que las comunidades localizadas en tales grados de altitud y latitud tienen nombre y que en esas comunidades con nombre están los testimonios de cuántos desaparecidos y sabemos que ahora paquete significa desaparecido. Entonces dice siete paquetes y nosotros decimos siete desaparecidos. Fueron integrados, fueron por tal batallón o por tal corporación, trasladados a tal... Las dos informaciones, Checa. Te puedo hacer dos preguntas por lo del tiempo de televisión. En este momento puede decirse que en el país solo queda como movimiento armado el EPR. ¿Qué es el EPR? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? ¿En qué partes? Porque todavía no hay la investigación para hacer corresponder los grados de latitud o ya la hay. Dicen que viajan en avión y que de repente aparecen en un lado y luego en otro. Hay todas las leyendas. Yo te confieso que siendo informado sobre la herida en México, tengo grandes lagunas de entendimiento. ¿El EPR sería el único movimiento armado que subsiste en México? Aparte del narcotráfico. No sé, me temo que no. Creo que hay más. ¿En dónde está el EPR? Es decir, y esto es fácil deducirlo por la movilización, antes por supuesto de la lucha contra el narcotráfico, pero incluso con la lucha contra el narcotráfico, es fácil deducirlo por las movilizaciones y operativos de Sedena. Ahora, debo recordarte que yo fui vocero de la comisión de mediación del EPR y del EPR. Debo recalcar que nunca tuvimos contacto directo con el EPR. Nos lo sugirió una o dos veces la propia Secretaría de Gobernación y nos abstuvimos de tener cualquier contacto directo porque esto implicaba el inicio de muchos malentendidos o de muchos riesgos que tanto para la posible mediación como para todos podía significar. Ahora, como hasta hoy, todas nuestras investigaciones, todos los que hemos estado trabajando en movimientos armados, hemos trabajado por testimonios, por documentos y por deducciones de la información. ¿Qué deduces? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Entonces, tenemos que deducir que hay un vínculo entre el EPR y el PROCUPE del EP. Ah, sí. Que viene del movimiento Oaxaca. Que viene también de varios estados. Viene también de Guerrero, de Oaxaca, siguen teniendo allí, pero también del Estado de México, del Estado de Morelos, de la Ciudad de México. Posiblemente tengan bases, como ellos mismos lo dicen, en Hidalgo, en alguna zona de Veracruz. Pero hay dos datos relevantes. Uno, en el terremoto de la Ciudad de México, en el 85, hubo una gran, espontánea organización social en el centro de la ciudad. Siempre nos quedó que fue espontánea. ¿Qué lo organizaron ellos? Hay documentación del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, que bases sociales del PROCUPE estaban trabajando en organización de las brigadas de trabajo del desastre. También hay información, así lo han manejado Sedena y la PGR, que en la espontaneidad social del movimiento de Oaxaca con la APO, hubo bases sociales del EPR. Estos dos referentes, estas dos referencias, me sirven para decir que por lo menos algunas partes o algunos sectores de seguridad nacional saben que las organizaciones guerrilleras tienen por lo menos organizaciones militares, propiamente dichas, y bases sociales. Es decir, organizaciones políticas. Y que por tanto, las tareas y los trabajos de las organizaciones armadas mexicanas están desarrollándose en una gran magnitud en el campo de las tareas políticas y de las organizaciones políticas. Nos están llamando a un último bloque y desde luego quisiera plantear que tenemos que ir a lo contemporáneo, a lo actual. Tú dijiste una frase que yo retuve, que es que estos movimientos florecen cuando hay una profunda injusticia social. La preocupación que tenemos muchos mexicanos, vemos en internet, vemos los llamados a la rebelión, es que habiendo esta recurrencia, estas conexiones históricas, no habiendo sido nunca en México en su historia a un país pacífico, aunque se le haya visto pacificado en la superficie, si hay un riesgo, así lo entiendo, de que pueda haber un desencadenamiento de movimientos sociales, de movimientos armados. Yo veo el momento actual muy delicado para el país y no siento que hay una responsabilidad del gobierno entendiendo esos temas. Yo quisiera que pasáramos a ese último punto en el último de los bloques. ¡Gracias! ¡Gracias!